Lo he apuntado aquí en una libretica, cinco predicciones que de alguna manera mezclan lo que creo que va a pasar y lo que quiero que pase, como una descripción de quizás un mejor escenario. La primera, Colombia históricamente, aquí está Mauricio Cárdenas, hemos estado en estas luchas, ha sido un país de estabilidad macroeconómica. Bueno, los datos de esta semana muestran que esa tradición no se ha perdido del todo, pero el año 2025 es un año donde el tema fiscal va a ser una gran preocupación. Colombia ahí tiene una encrucijada y la preservación de la estabilidad macroeconómica tiene que ser una historia para el año 2025 importante y en eso tenemos que trabajar todos y la sociedad civil, las instituciones tienen que estar ahí como guardianes de esa estabilidad macroeconómica que ha caracterizado nuestro país históricamente. Lo segundo que yo quisiera que pase es que la teoría del chu-chu-chu, la teoría de la destrucción de algunos sistemas en la salud, en los servicios públicos, en la energía, en la vivienda, se minimice. En particular, yo fui seis años ministro de salud, el que más ha durado en la historia de Colombia y tengo una preocupación con el deterioro de la salud, un deterioro que cada vez se agudiza más, que está costando ya vidas humanas y yo creo que la historia del 2025 tiene que ser detener ese deterioro. Ojalá eso pase. El tercer punto es el acuerdo nacional del que tanto se ha hablado, que ha terminado en carreta. Yo leí una columna de Francisco Gutiérrez hace aproximadamente tres meses, el profesor de la Universidad Nacional, que decía no hablemos tanta carreta. El acuerdo nacional en Colombia tiene que ser, primero, garantizar una transferencia de poder, una transición democrática tranquila. Y ahí es, David, yo no tengo la preocupación de que el presidente Petro se haya quedado. Yo tengo la preocupación que es la siguiente. Los gobiernos populistas en toda parte del mundo, y los ejemplos abundan, usualmente no facilitan transiciones democráticas tranquilas. La personalidad de un demócrata se define, en mi opinión, por la disponibilidad a perder. Esto es, yo respeto las autoridades electorales, no menoscabo la confianza pública en ellas, y si pierdo, concedo y lo hago rápidamente, democráticamente. Tenemos Uruguay, el caso paradigmático. Yo tengo miedo de eso, de que se siga menoscabando la confianza en las autoridades electorales, y después se cuestione un resultado que puede ser adverso. Ahí es donde está mi preocupación, y en el proceso de la registradura. No en que el presidente Petro se vaya a quedar, porque no creo que vaya a pasar. Y el acuerdo nacional debe ser entonces ese, garantizar una referencia de poder, una transición democrática tranquila, y entre todos, no enloquecer la república. Tener cierta actitud republicana en este momento, yo creo que es una responsabilidad de todos los participantes en este debate. Segundo, o cuarto, perdón, creo que vamos a tener un papel protagónico de las Cortes. Para bien y para mal, yo sí confío en la fortaleza de algunas de nuestras instituciones, y termino con esto. Última reunión que yo tuve con el presidente Petro, fue sobre el tema político. Y yo creo que hay un error que están cometiendo muchos políticos, y es, hoy en día, dada nuestros tiempos de locura, porque me gusta llamarlos así, hay un sesgo antiincumbente. Siempre el gobierno que ejerce va a tener la opinión pública adversa. Esa es la realidad política del mundo. Y yo creo que el presidente Petro había confundido el sesgo antiincumbente del gobierno pasado con un cambio estructural y definitivo en la opinión pública. Y las demandas sociales en ese momento eran indignadas por justicia. Pero Colombia está cambiando en la mente de todos y las demandas son más por estabilidad. Y eso va a jugar un papel fundamental en la elección que viene. Creo que los colombianos están cambiando y la opinión pública hoy es muy diferente a la que hace tres años. Gracias. 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 Gracias.